Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa, por cierto, desde el año 2006. Aplicando la gerencia en tu vida productiva para que seas más feliz. Hoy estamos en nuestra sección Derecho para Todos con el doctor Omar Mora Tosta. Y hemos tocado varios aspectos de lo importante que es el derecho y el principio que estamos promoviendo en el programa. De respetar la ley porque es más económico. Y aquí quiero que por favor el doctor Omar Mora Tosta nos hable del tema de la transparencia y del alcance internacional. Que también tiene la transparencia y todos los sistemas anticorrupción que existen. No solo en Venezuela, que están en nuestras leyes, sino también en las legislaciones mundiales, de orden mundial. Ese es un tema apasionante, Rafael, porque el mundo ha cambiado mucho. El acceso a la información, la globalización, también ha tenido su impacto en el mundo del derecho y en el derecho penal internacional. Se han creado instituciones que son capaces de perseguir, pues, a través del Estatuto de Roma, que es el código que se utiliza en la Corte Penal Internacional, pues, todos los desafueros que han cometido gobiernos en violaciones de derechos humanos. La corrupción hoy en día, como tú bien lo sabes, es un delito que transgrede fronteras. Es decir, ya no es considerado algo que puede ocurrir en un país determinado, sino que sus efectos van mucho más allá. Los efectos iniciales de la corrupción atienden y perjudican a la población de un país determinado. Por eso se considera hoy en día que el delito de corrupción es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué es de lesa humanidad? Porque es plurioofensivo, es decir, ataca demasiado bienes tutelados por la ley, para la convivencia y para el bien común de un pueblo, como lo serían la educación, la seguridad, la alimentación, el acceso a las medicinas, la infraestructura. Es decir, todo lo que puede mejorar la vida de las personas dentro de un país se ve afectado cuando ocurren hechos de corrupción. Y también el tema de los flujos financieros que son producto de un acto de corrupción y esos flujos financieros viajan por el mundo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, infectan, infectan el sistema financiero internacional con dinero sucio y ese dinero a su vez financia, en muchos de los casos, son actividades ilícitas que también son perseguidas duramente por las leyes que tienen que ver con el delito organizado internacional. Y por eso es que vemos que el cáncer de la corrupción es una cuestión que atañe a todos. Y por eso hoy en día, en materia internacional, hay convenios firmados en los que todos los países signatarios pues se comprometen a la persecución de todos estos delitos que tienen que ver con la corrupción porque a su vez son la fuente de financiamiento para actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico, trata de blancos, tráfico de órganos. Es decir, son innumerables la cantidad de delitos que se ven derivados. Pero también están las figuras, digamos, del blanqueo de capitales o del lavado de capitales, porque muchos de esos capitales también a veces van a actividades lícitas. Exactamente. Y entonces crean burbujas económicas falsas en todos los sitios a donde llegan. Y ese es el problema que tenemos, porque entonces eso trae consecuencias desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, que trastoca los sistemas de todos los países que estén en ese momento, digamos, siendo los receptores de esa cantidad de dinero. Eso crea problemas muy graves en todas las economías y de seguridad para las personas que viven en esos países, Rafael. Otra cosa que también nos interesa conocer es lo siguiente. Un funcionario público o también un empresario privado que obtiene unos fondos, vamos a colocar este ejemplo, unos fondos de una manera ilícita y pretende colocar ese dinero, diluirlo en el mercado financiero internacional. También puede ser perseguido. Hay maneras que mundialmente eso se pueda detectar. Lo hay, lo hay. De hecho, te cuento porque estamos en este momento asesorando a la Asamblea Nacional en varias comisiones. En este momento estamos ayudando a la reacción de la ley de contraloría nueva y a la ley de repatriación, lo que va a ser la ley de repatriación o de rescate de capitales que han sido sustraídos por la corrupción en Venezuela. Hay mecanismos, por supuesto, y los convenios internacionales que están suscritos por Venezuela y unos que estamos preparando para la Venezuela del futuro, pues van a conllevar a que todos estos delitos sean perseguibles. Quiero decirte algo más en el derecho internacional, lo cual recoge nuestra Constitución. La violación de derechos humanos no prescribe el delito de corrupción tampoco. Y esos esos hechos delictivos van a ser investigados y van a ser sancionados en cualquier momento. No, y además escapa a, digamos, de alguna manera al ámbito nacional, porque pueden ser perseguidos desde afuera. Entiendo también por cualquier país en el que esos flujos financieros hayan tocado. De hecho, tenemos ejemplos clarísimos que han ocurrido recientemente. El caso Andorra, el caso de los capitales en Estados Unidos, donde el gobierno americano pues ha congelado cuentas que tienen que ver directamente con hechos de corrupción en Venezuela. Es decir, las personas tienen que pensarlo, pensarlo muy bien antes de cometer algún delito de esta naturaleza, porque no es una viveza y no es que está siendo vivo cuando tú timas al Estado venezolano en la obtención de divisas o en la obtención de algún beneficio económico indebido por dejar de cumplir algún paso legal. Nosotros tenemos que volver al país que queremos y con el que soñamos, respetando la ley, haciendo las cosas correctamente. Te voy a dar un ejemplo más. Nueva York se transformó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo en lo que es hoy en día. ¿Por qué? Por la política de cero tolerancia. Nosotros tenemos que aplicar eso aquí en Venezuela. Nosotros tenemos que aplicar desde el que no tirar basura en el suelo, Rafael. O sea, cambiar el paradigma que tenemos los venezolanos para poder ser un país de primera. No, e insisto, doctor Moratosta, en que es más económico respetar la ley. Y a mediano y largo plazo le trae beneficio a todo. El que la cumple le va a traer el beneficio. Además, una cuestión que es fundamental, que es la paz mental y el manejo de la energía personal, fluye mejor. Y además que es lo correcto, Rafael. No solamente que es más económico, es lo correcto y es lo que moralmente nosotros tenemos que aplicar. Venezuela no va a cambiar hasta que nosotros mismos no cambiemos. Y digo nosotros porque todos tenemos que apuntar en esa dirección para que este sea el país que todos soñamos. Excelente. Bueno, queremos agradecer la presencia hoy en el programa del doctor Omar Moratosta. Muchísimas gracias. Queremos que, por supuesto, nos siga acompañando en esta sección de Derecho para Todos. Con mucho gusto, Rafael. Siempre que sea invitado, pues será un placer estar aquí. Así será. Bueno, queremos también agradecer a las personas que siguen nuestras redes sociales. Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, por cierto, en sus redes sociales, doctor. Arroba Omar Piso Moratosta. Excelente. Y bueno, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Que tengan un productivo día. AXN Fintang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintang, la estrategia es la base de la ventaja.